Hace los minutos se empieza a parecer No son malos años que los cinco años al final Por eso yo quiero que mis años pasen Junto a ti mi amor eterno Junto a mi familia, junto a mis amigos Y amigos Porque nada valgo, porque nada tengo Y si no tengo lo mejor Como la compañía en mi corazón Y es que vale más de los tardíos Y un siglo vacío Y es que vale más de bien el grito al corazón Por eso yo quiero que mi mente siempre Con la rima es de bien fuerte Donde somos negros, donde somos negros Y es que vale más de bien Porque nada valgo, porque nada tengo Y si no tengo lo mejor Como la compañía en mi corazón Y es que vale más de bien el grito al corazón Y es que vale más de bien Y es que vale más de bien Que se me quede, que se me quede Y si entiendo, no puedo decir Porque nada hago, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor En mi corazón Por eso yo quiero que mi mente sienten Si tu cariño esté bien fuerte Que seamos negros, aunque seamos cerca No hay vida Porque nada valgo, porque nada tengo No hay vida, porque nada tengo No hay vida, porque nada tengo Con favor y compañía En el corazón No hay vida Si no te queneban sus conímicos Ni nada me perder, vamos a amar Si te ganar con su esponado Si le da eso me lo sube No ti sin no nos digan Ni si para que se más ve da el mundo Ni si para que se más crea Ni si para que se más crea No pi se más crea Que se lo quiero y me tolé por ti Se lo quiero y me tolé Porque no hay algo, porque no tengo Si no tengo lo mejor No hay ninguna vida en mi corazón